Comprender el arte moderno y contemporáneo a veces puede parecernos un mundo lejano. Sin embargo, si nos disponemos a dialogar y tender puentes entre las creaciones artísticas, sus contextos y nuestras experiencias, sin duda el conocimiento se expande y nuestro entorno se amplía. Hacer tu práctica en el área de mediación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende es una oportunidad para aprender y ser parte de un equipo de profesionales que busca tender puentes a través del diálogo y la experimentación artística para contribuir al ejercicio del derecho de la cultura y las artes a todas las personas. Ven a ser parte de un equipo de mediación y descubre las implicancias que tiene el trabajo desde un enfoque pedagógico crítico en el desarrollo del pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!